Mi nombre es Aaron Cairo, he estado patinando por un largo tiempo y el día de hoy voy a enseñarles Frontside Pivot en manuales. La primera parte de este truco es saber Frontside 180 bien ya que es el mismo movimiento y la próxima parte es aprender cómo hacer Frontside Power Slides 180. Así que tienes que ir rápido para hacer esto, debes tener muy buenas llantas para deslizar bien, force wheels son buenas y luego debes poner mucha fuerza en el pie trasero, así que gira tu torso con mucha fuerza en el pie trasero y luego desliza las cuatro ruedas y luego de ahí en adelante solo aprende a deslizarte en las dos ruedas de atrás nada más, ya que cuando hagas un manual obviamente vas a estar en las dos de atrás. Así que tienes que saber tus manuales muy bien y luego debes saber manuales Frontside 180 también, ya que ese es el movimiento que vas a estar haciendo con tu torso. También es bueno saber Switch Nose Manual pero no es esencial ya que no coletearás en postura Switch. Así que nuevamente manual, manual Frontside 180 y el tener el balance para Switch Nose Manual también es bueno y luego puedes empezar a ir en el Frontside Power Slide. Así que aquí puedes ver que este truco es un poco difícil ya que te atascas cuando vas a hacer el Frontside Power Slide y tus llantas simplemente se detienen y te atascas. Así que tienes que practicar tener buen balance entre no atascarte y mantener tu movimiento hacia adelante. Aquí puedes ver como mi torso gira y luego como mis piernas y cuerpo prosiguen. Ahí ves que giro mis brazos alrededor y luego mis piernas siguen. Así que gira tus brazos primero siempre y luego tus piernas siguen después y tienes que poner mucha fuerza en el pie trasero también. Gira esas llantas alrededor y escucharás ese sonido y pues ya ese es el manual Frontside Power Slide Switch Nose Manual y luego sales fakey. En el vídeo previo donde hice el Backside Power Slide a manual observa cómo hice el 180 para entrar al manual y de esa manera es mucho más fácil en el manual regular del Frontside 180 no es tan esencial el hacer un Only 180 y es mucho más fácil girar en él pero yo aprendí el otro primero el Backside primero y te recomiendo que hagas lo mismo ahora lo chequearemos en super cámara lenta puedes ver cómo todo funciona aquí. Aquí voy en manual giro mi torso primero luego giro mis piernas alrededor Una vez aprendes el pivot y entres a Switch Nose Manual es muy fácil en realidad balancearse. Este truco es tan divertido y una vez lo tengas súper consistente habrá muchas diferentes variaciones que puedas hacer y si lo aprendes muy bien es súper divertido así que si están practicando manuales y quieren aprender muchos trucos rápido y aprender manuales muy bien te recomiendo mucho que cheques Skit Simplificado volumen 2 ya que te explica todas las bases esenciales del truco de manual y trata con unos trucos aún más difíciles tales como haciéndolo entre un flip o un flip out así que chequenlo en brailskateboarding.com y no serán decepcionados también chequeen estos otros vídeos les gustarán muchos gracias por toda su ayuda y apoyo chicos